Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 2 de julio al domingo 8 de julio del año 2018. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Pues esta semana vamos a tener las elecciones aquí en México, por fin, que yo creo que ya todo el mundo está bastante harto de tanto proselitismo y tanta batalla y pelea electoral. Pero bueno, es una oportunidad que tenemos los ciudadanos de hacernos presentes y de externar nuestra opinión política. Entonces, bueno, esperemos que todo sea en paz y en tranquilidad y que haya reconciliación después del día primero de julio y que aprendamos los mexicanos a vivir con el resultado que sea el que se vaya a dar. Agradezco mucho a todos los que están viendo estos videos, agradezco a quienes los comparten, también a quienes se suscriben al canal de YouTube. Te recuerdo, para que te lleguen las notificaciones de que subí un video, hay que darle un clic a la campanita. Esta es una modificación que hizo YouTube hace algunos meses. Entonces, así es como puedes recibir en cuanto subo el video la notificación que lo subí. Bueno, muy bien, empecemos con la lectura y la interpretación de las cartas. Empiezo con las de la Virgen María, de Doreen Virtue. Y me guío por mi intuición. Nuevamente te menciono, antes de hacer estos videos, armonizo las cartas y pido que los mensajes angelicales se hagan presentes a través de estas cartas. De mis cartas, escojo tres cartas, una para mediados, una para principios, perdón, de la semana, una para mediados de la semana y una para el fin de semana. Y hago lo mismo, me guío por mi intuición. Y en esta ocasión, decidí utilizar las cartas del Arcángel Miguel, como mensaje adicional, también de Doreen Virtue, que son estas cartas acá. Porque he notado que los ánimos están un poquito exaltados en general, no solo aquí en México, sino mundialmente con todos los sucesos que están pasando. Entonces, bueno, creo que la protección y la guía del Príncipe de los Arcángeles es adecuada para esta lectura. Muy bien, entonces empecemos con la lectura y la interpretación de las cartas. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana. Action, acción. Esta carta ya ha salido también bastante seguido. Entonces, bueno, nos piden tomar acción. Y dice, hoy tomo acción en relación a las prioridades que había hecho a un lado con anterioridad. Entonces, bueno, saber cuáles son nuestras prioridades y actuar sobre ellas. No sé, a mí se me ocurre, por ejemplo, yo no me agrada mucho ir a las instancias a hacer trámites burocráticos. Que si tienes que renovar el pasaporte o tu credencial para votar. Aquí en México, que es la carta ID en otros países. No sé, ir con el dentista cada seis meses. Hay cosas que como que no nos agrada mucho hacer. Pero sabemos que las debemos de hacer. Entonces, bueno, poner prioridades. Que es importante. Y que es algo que necesitamos y que nos ayude y nos aporta a nuestra vida. Entonces, no ser a un lado esas situaciones. Y por otro lado, por ejemplo, en mi caso con la pintura, termino un cuadro y voy a empezar uno nuevo. Y este realmente tengo mucha inspiración para hacerlo. Es un cuadro que creo que va a quedar muy, muy padre. Entonces, bueno, encontré la inspiración para hacerlo. Y ya tengo ganas de que empiece. Entonces, bueno, es saber qué es importante. Y es lo mismo igual, por ejemplo, con las finanzas. De que, bueno, sabemos que tenemos que pagar tal vez, no sé, una tarjeta de crédito. Y pues nos gustaría más gastarnos el dinero en otra cosa. Más inmediata y que nos brinde placer. Pero desde el punto de vista lógico, bueno, pues es mejor pagar el crédito que debemos. Y ni modo, aguantarnos un rato. A que lleguen tiempos un poco mejores. De por sí, este año, económicamente yo siento que es mundialmente, no solo aquí en México, sino mundialmente. Tiempos de reserva, tiempos de ahorrar, de no ser muy espléndidos con el dinero. Hasta que se tranquilice un poquito toda la situación mundial y todo el escándalo y ruido que se escucha. Y bueno, ya habrá un momento para que nos podamos dar el lujo de, no sé, viajar o tomar unas vacaciones o lo que fuera, ¿no? Entonces, bueno, tomar acción, ¿no? Igual hay personas que muchas veces están con, ay, siempre he querido ayudar en un hospicio o ayudar en tal situación. Y no lo hacen. Entonces, bueno, nos están pidiendo tomar acción, ¿no? Realmente lo que queremos hacer o lo que hemos querido hacer durante mucho tiempo, realmente hacerlo. Y de hecho, a mí me ayuda a hacerme a veces una lista, ¿no? Porque una cuestión es tener el sueño, la idea, pero luego lo posponemos y luego nos distraemos y pues ya perdimos la acción. Y es importante tener estas prioridades, que es más importante para nosotros, ¿ok? Y tomar acción sobre ellas. Muy bien. Entonces, para comienzos de la semana, en la carta dice, compasión, compassion. Ya lo traduje al inglés. Y dice, arcángel Satkiel, ayúdame a ser compasiva, compasivo conmigo misma, conmigo mismo y con los demás. Observo, entiendo, comprendo, soy empática, empático. Nadie juzga, yo amo. Amén. Entonces, bueno, la compasión es eso, ¿no? No solo es una empatía. La empatía es donde, bueno, yo puedo ponerme en los zapatos o en la situación de la otra persona, ¿no? Y entender una situación. La compasión va un poquito más allá todavía, ¿no? Donde realmente no juzgamos y haya hasta una cierta admiración hacia las demás personas. Y la carta que también se hizo muy presente en la meditación del jueves fue el respeto. Entonces, creo que también por ahí va un poquito la situación, ¿no? El respetar, más ahorita con lo de las elecciones, el respetar la opinión de los demás, el respetar las acciones de los demás. Y eso es en especial, a veces difícil, respetar cuando se trata de alguien muy cercano a nuestros padres o hijos. Y como padres, muchas veces estás y ves que tu hija o tu hijo se va a dar un ranazo a través de tal situación, ¿no? Y pues a veces es importante respetar y dejar que experimenten y pues que se den el ranazo y pues ya para la próxima, a través de la experiencia sabrán, esto no funcionó tan bien como yo creía. Igual a veces con los padres, en mi caso mis padres ya son adultos mayores. Ves que hay también decisiones o acciones que dices, ¿cómo es posible? O puntos de vista o perquedad, etc. Y es lo mismo, ¿no? Entonces, respetar, decir, bueno, aquí te puedo dar así como que un ligero tip, un pequeño consejo de cómo yo haría esta situación o cómo yo lo veo. Pero pues si no lo quieres aceptar, pues no hay problema y hazlo como tú quieras, ¿no? Y al fin y al cabo hacia los padres es un poco más difícil todavía. Porque bueno, al fin y al cabo, yo creo que como hijos no estamos para decirles qué es lo que deben de hacer o cómo deben de hacerlo. Sino nada más sutilmente sugerirlo, ¿no? Aunque se cambien los roles. Muy bien. Entonces, bueno, con todo respeto, creo que va a un lado a la compasión y que hay una cierta admiración también hacia las demás personas y a través del amor. Muy bien. Para mediados de la semana, miércoles y jueves, la carta dice magia. Miren qué tal, esta carta ya salió la semana anterior, para el viernes, sábado y domingo. Entonces, cuando son repetitivos los mensajes es que realmente es lo que nos están diciendo los ángeles. Dice Arcángel Raciel, que es el arcángel de los misterios y de los secretos, y dice, Haz magia, redescubre al mago en ti, transforma y asombra. Yo, Raciel, te ayudaré en esto con tu devoción y constancia. Amén. Aquí lo que me resalta un poquito más todavía que la semana pasada es la devoción y la constancia. Si somos realmente devotos, o sea, que lo hacemos de corazón y con mucha pasión, y que nos nace y que, no, es pasional el asunto, y con una entrega absoluta. Y la constancia también es importante. Por ejemplo, las meditaciones que doy los jueves, que por cierto me han preguntado dónde son, son aquí en México. Entonces, bueno, gracias por los que han escrito desde Argentina o España para preguntar por ellas. Pero bueno, esas las estoy dando desde hace, no sé, seis años, siete años. Y realmente he sido constante todos los jueves, ¿no? Ha habido tal vez dos o tres ocasiones donde no he podido cumplir. Y bueno, tal vez por viajo o por enfermedad, entonces la he anunciado. Pero sí no soy constante. Y me gusta esa constancia, ¿no? Porque tanto para las personas que vienen a meditar, como para mí también, que aunque soy el que está guiando la meditación, también estoy dentro de la meditación. Me hace muchísimo bien y es algo que disfruto absolutamente, ¿no? Entonces, bueno, esa constancia también me ha ayudado a percibir con mayor facilidad los mensajes angelicales y a crecer espiritualmente, ¿no? Y a entender mejor el mundo. Y bueno, refiriéndose a la magia, todos tenemos la capacidad de crear esa magia, ¿no? Y lo que decía la semana pasada, que yo entiendo bajo magia, ¿no? Lo que hace un mago, un ilusionista, que hace algo que parece imposible, realiza casi casi un milagro, por decirlo de alguna manera, y de una manera inexplicable, perdón, y que nos asombra, ¿no? Y nos sorprende. Y todos tenemos esa capacidad de hacer esa magia, ¿no? Es como el amor también, que puede ser totalmente mágico, ¿no? Envolvente, incluyente, asombroso, maravilloso, ¿no? Que exalta más todavía las emociones y los sentidos. Entonces, bueno, haz magia. Y como somos individuales, pues cada quien puede hacer su magia propia, ¿no? Y hay personas que, no sé, tienen ciertas virtudes y otras otras. Entonces, donde tú sepas que tú sabes hacer esa magia, hay personas que son sumamente coquetas y sexys, ¿no? Y con un cierto sentido del humor. Y te alegran el día y te hacen sentir bien. Es un tipo de magia, ¿no? Donde estás cambiando ambientes, estás cambiando situaciones. Entonces, eso es a lo que se refiere esta carta. Muy bien, para el viernes, sábado y domingo, la carta dice paz. Y es el arcángel Rafael. Y dice, Entonces, bueno, cuando sale esta carta de la paz, es recordarnos de mantener nuestra paz interna, ¿no? La serenidad, la tranquilidad. El saber que todo está bien al fin y al cabo. A pesar de todo el ruido externo, a pesar de todo lo que a veces nos enganchamos en las noticias o situaciones. A pesar de todo esto, mantener la paz. Y es importante, como trabajamos de adentro hacia afuera, o de nosotros hacia el mundo exterior, ser ese farol de luz que mantiene esa paz y esa serenidad. Entonces, recuerden, nos están pidiendo una segunda maestría en este año. Entonces, realmente, ser ese faro de luz y de paz y de tranquilidad para los demás también. No ser parte de ese contagio, de esa histeria, de ese drama. Sino muy al contrario. Decir, no, todo está bien. Todo se va a componer. Tranquilos. Entonces, bueno, ser ese faro de luz, con esa paz interna. La paz interna se adquiere a través de la fe, por una parte, ¿no? De saber que todo está bien. De la confianza en la corte celestial. Y aparte de esto, bueno, puedes meditar, puedes hacer yoga, cualquier situación que te ayude a tranquilizarte, ¿no? Y de lo que he mencionado en otras ocasiones, hay personas que les encanta la música, y bueno, entonces ponte una música que te relaje, por ejemplo. hay otras personas que son sumamente deportivas, entonces, bueno, que tienen que sacar toda la adrenalina y todo, la energía estancada, y bueno, corren o juegan fútbol, o hacen cualquier tipo de atletismo. Entonces, bueno, lo que tú encuentres, que a ti te tranquilice y te haga sentir bien. Hazlo para realmente contagiar de esta paz a los demás, y que esta paz, igual que la otra energía negativa de la histeria, que sería la contraparte, es contagiosa, igual de contagiosa es la energía positiva, en este sentido, la paz. ¿Ok? Muy bien. Muchas felicidades y bendiciones a cada uno de ustedes que cumple años, que celebra algo, que festeja algo, y también para todos, el resto de nosotros, es esta carta, pero muy en especial para esas personas. Y miren qué tal, aquí está, muy claro, Dios está a cargo. ¿Ok? Hablando de la fe, de la tranquilidad, de la paz, de la confianza, y dice, oración, Dios, ayúdame a soltar esta situación, dejándola ir para su resolución y sanación de todo y todos los involucrados con fe y confianza en tu sabiduría divina y amor infinito. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, cuando aparente una situación, estar fuera de control, estar en caos, ¿no? Nos están recordando que Dios está a cargo, que nos protege los ángeles y que mantengamos nuestra paz y tomar acción, ¿no? Y tomar acción, por ejemplo, a través de la paz, ¿no? Como Gandhi, por ejemplo, ¿no? Él, cuando se manifestaba, se manifestaba en silencio y, bueno, a mí, cuando veo los documentales o la película, me tortura verlo porque, bueno, a mucha gente la llegaron a matar sentada o a atropellar, ¿no? En son de protesta. Entonces, bueno, eso es algo grave, este, pero bueno, es simplemente al contrario, ¿no? Si hay mucha violencia, mucha negatividad, salir con la luz y con la paz y la tranquilidad y la serenidad a través de la confianza y de la fe, de saber que todo está bien, que la corte celestial nos cuida, nos procura y nos protege. Bueno, te agradezco de corazón que hayas visto este video. Voy a seguir posteando el video que nos piden que meditemos del día 9 al 19 de agosto porque creo que realmente es importante que varios, varias luces en el mundo participemos, tomemos acción en esta meditación colectiva mundial para generar una energía global de paz, de tranquilidad energéticamente elevada. Te deseo una muy bella semana, te mando saludos a donde quiera que te encuentres, agradezco a toda la gente que nos ha mandado saludos por todo el mundo, sobre todo de Estados Unidos también y de América Latina y de España. Entonces, bueno, son como las regiones más con mayor afluencia de audiencia. Entonces, bueno, agradezco a cada uno de ustedes sus comentarios, sus saludos, les mando bendiciones, agradezco también quienes me mandan sus bendiciones y agradezco al igual a quienes comparten este video y siguen expandiendo su luz. Recuerda, tú puedes crear tu propio mundo bello y recuerda los cinco principios de la felicidad o de Reiki que dicen solo por hoy agradezco que tengo vida, solo por hoy mantengo la paz en mi mente, solo por hoy vivo una vida tranquila, solo por hoy disfruto cada actividad que realizo, solo por hoy convivo en armonía con todos los seres que me rodean. Infinitas gracias, amén. Hasta la próxima ocasión con mucho amor. Namasté. Número ¡Gracias por ver! Namaste You are infinite consciousness. In you is the power and the essence of the divine. Your conflict is the conflict of the world. Your peace is world peace. When you awaken to the beautiful state of peace within your consciousness and meditate collectively, the power of the phenomenon flows through you. You generate a divine force field that can minimize war, minimize communal conflict, minimize violence against the innocent and the children. You become instruments of peace. Your own family becomes a haven of peace. Let us all come together at ACAM for 10 days in the month of August for the World Peace Festival to create a shift in human consciousness towards peace starting on the 9th of August. ACAM would amplify the immense peace energies generated by the meditation of thousands of people. This power would converge and culminate on 19th of August. On this day, there would be 7,000 peace energy centers across the globe where 7,000 peace flames are lit. From these peace energy points, sitting around these peace flames, hundreds and thousands of people will join those in ACAM in India in the meditation for world peace to create this massive shift in consciousness. Prepare yourself to be a peacemaker through the peace deeksha, otherwise called the oneness peace blessing by sharing it with 49 people before the 19th of August. Create a peace energy point. Join the sacred mission and heal a world that is crying for peace.